Queridos compañeros de Viaje de Weidman, bienvenidos a este episodio, el último de esta cuarta temporada que lleváis acompañándome por el mundo. Hoy quiero acercaros de nuevo a Portugal. Qué dura es esta piedra. ¿Cuántas veces me habéis oído decir que allí donde hay un gran río puede haber un gran vino? Es el caso, estamos en la región de Dao, que además recibe el nombre del río Dao. Aquí vamos a ver que de hecho una variedad reina dentro de Portugal se disputa su origen con el Duero, pero aquí vamos a encontrar motivos para pensar que es originaria de esta región y no del Duero, pero motivos científicos. Espero que no resulte duro de entender, como así es de duro, este suelo, que también nos ayudará a entender por qué los vinos aquí son tan característicos.